Muy bien, simplemente agradecer el gran auto que me dieron y nada más. Hoy se podría haber ganado y no se ganó. Bueno, ¿cómo fue esa maniobra, ese no entendimiento con parnilla en pista? No, no voy a hablar de nada, no voy a hablar de nada. Simplemente quiero agradecer al equipo por darme un auto rápido, por poderme lucir y por poder hacer semejante carrera entrando a boxeo en la segunda vuelta. Pero de puerta para adentro charlaremos todo y no quiero hablar más nada. Te enojaste, te bajaste enojado. Obvio, me llevo el segundo puesto y era para primero. ¿Cómo no voy a estar enojado? Así que bueno, ¿qué va a ser? Esto sigue y otra vez quiero agradecer al equipo principalmente por arrancar con un auto a 2 segundos 8 la primera fecha y hoy haciendo dos podios consecutivos. Simplemente quiero agradecer eso, la velocidad del auto y lo bien que funcionó y que hoy teníamos para ganar y nos llevamos un segundo puesto. ¿Te vas igual con el sabor de ese medio vaso lleno por el resultado, Matías o no? ¿Seguís amargado? Estoy contento por el rendimiento del auto, muy contento. Sinceramente soy un pura sangre y siempre vine a ganar acá, a las carreras. Pero bueno, no quiero hablar más nada, así que lo hablaremos de puerta para adentro y veremos a ver qué resolvemos. ¿Vos sabés que Leo, a propósito de eso recién, decía seguro fue un desentendimiento porque Matías mil veces se puso la camiseta del equipo? No sé, la verdad no escuché las declaraciones de Leo, no puedo hablar. Con Leo no hay absolutamente ningún problema y no es con él. ¿De hecho destaca tus actitudes de siempre, de toda la vida? No es el problema con él, así que simplemente gracias al equipo por el auto que me dio, estoy súper feliz de haber tenido el segundo puesto, pero nada más, no quiero hablar más nada. Gracias, felicitaciones. Gracias.